Hola a todos, el día de hoy estamos con mi buen amigo Luis Fernando de Progressive Design Firm. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, a ver, muchas gracias. Encantado de estar acá. Platícanos por favor, ¿en qué parte del mundo nos encontramos? Estamos en el cabo, en el cabo falso, que le llaman en los cabos. Es la parte más adentrada en el Pacífico y te voy a enseñar una casa ecológica, autosustentable. Aquí inicia una reserva natural que se llama la reserva natural del faro viejo. Ok, ni electricidad, ni agua potable, ni drenaje, ni internet, ni telmex, ni nada. Sin embargo, esta casa lo tiene todo. Adelante. Específicamente al área de la cocina, ¿no? Y logras una cocina muy grande, donde no tenemos el refrigerador masivo, que sería el típico refrigerador. Qué interesante que puedes ver hacia las cocheras. Claro, aquí ves hacia la cochera. La casa tiene unas vistas espectaculares porque tienes la vista al mar. De frente, a la izquierda, tienes la vista, que es muy bonita de noche porque ves toda la ciudad iluminada. Obviamente, mira, el proceso de... Miren eso otra vez, el muro, ¿verdad? El muro que... El muro bajo, a 1.40, a la misma altura que aquel. Muro bajo, recubierto de un papel tapiz textil. Mira qué belleza. Esto es otro mundo, ¿verdad? O sea, me encanta que separaste las piezas generando esta área verde. Este es un jardín desértico que quiere hacer alusión al desierto que tenemos aquí al lado, pero agrega el mismo elemento que te encontraste en la entrada, que son estas grandes palmeras canarias. Entonces, como que hace esta combinación. Excelente. Y gracias, gracias. Vean esta joya, jóvenes. O sea, me encanta cómo separas las piezas de la casa principal generando este gran jardín. Sí, tenemos un jardín desértico un poco inspirado, obviamente, en el desierto que tenemos aquí al lado, ¿no? Un poco más controlado. Pero agregamos el elemento de las palmas, las tres grandes palmas canarias, que son las mismas tres palmas que tenemos en la entrada del proyecto. Entonces, de nuevo, como un elemento escultórico, las mostramos aquí. Y no es un jardín para habitar, ¿estás de acuerdo? No, no, no. No es un jardín como para que andes caminando entre los cactus. Es un jardín para ver, ¿no? Pero también es un jardín que hace un filtro. Hace un filtro entre un elemento y otro. Ahí te estás aproximando ya al área del cuarto de juegos, que es el área, digamos que común del proyecto. Tienes esta celosía de acero que está soportada por una viga madre en la parte alta, además. Y vuela hacia los lados. Seremos volados de seis metros hacia ambos lados. Se soporta toda esta losa por estas grandes columnas forradas de mármol, que son columnas imponentes, pero contrastan muy bien con la ligereza del vidrio. Aquí tienes unas credenzas que dan servicio al interior y son además un fire pit, que desde afuera puedes ver el fuego quemarse, pero calienta el espacio interior en el invierno. Interesante. Entonces, tienes estas credenzas. O sea, también calienta de este lado. No, no, aquí tienes un vidrio, calienta hacia adentro. Ah, ok. Por supuesto. Pero aquí lo que tienes es una credenza que está mitad afuera, mitad adentro, recubierta de un material de piedra. Y tienes estos vidrios, ¿no? Que justo aquí atrás pues tienes las televisiones. Interesante. Que contrasta otra vez, ¿verdad? O sea, manejas varios contrastes. Las dimensiones de repente robustas, pero de repente muy delgadas. Sí, 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 contrasta con esta pesadez de la columna, porque la columna tiene que sentirse orgullosa de ser columna, ¿sabes? Claro. Pero los elementos más sencillos pues pueden llegar a este córtex llamado ala de avión, que llega a ser muy, muy delgado. Ok, ok, ok. Y entonces, ¿las columnas son de concreto? Las columnas son de concreto forradas de mármol, pero tienes una, pero las columnas del otro lado son de acero, son una viga IPR. Ok. Entonces, casi como una transición entre interior y exterior, pues tienes un vidrio doble templado. Tiene que ser un vidrio doble templado solo con herrajes para que se vea muy limpio y para que te aguante huracanes, ¿no? O sea, ya con doble vidrio templado de seis ya aguanta huracanes. Sí, 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 este proyecto ya pasó huracanes. Vean qué belleza, jóvenes. Aquí sí te sientes flotando, ¿sabes? Estás flotando, tienes el mar, tienes la ciudad y tienes el desierto. Y además todavía te abres al cielo. Claro, tienes estos grandes tragaluces. ¿Y qué tal es el control térmico? Pues no he sentido calor, ni frío. De pronto cuando... Cero grados. A ver, el proyecto contempla este espacio como una especie de salón de juego completamente lleno de vidrio, pero a la vez lo puedes abrir y lo puedes utilizar como una terraza. Casi como una terraza techada, ¿no? Claro, claro. Correcto. Si quieres, o sea, en el sistema lo puedes abrir de manera manual. Y otra vez la dimensión. O sea, ¿cuánto mide toda esa pieza? ¿Como siete? ¿Siete por quince? No, esta pieza ya es más grande. Con los volados logra casi nueve metros. Ok. Y de largo logra, déjame pensar, de largo logra como unos veintisiete metros. Ah, ok, ok. De parasol a parasol. Sí, exacto. Ya, ya, ya. ¿Y espacio interior? Espacio interior tienes ciento veinte metros cuadrados. Ok. Espacio interior. Entonces, todos estos ventanales, pues, se pueden abrir y básicamente lo que generas es... Bueno, me servía. Lo que generas es estos balcones, ¿no? Sí, claro. Que te permiten ver la ciudad a lo lejos, el campo de golf y la reserva natural. Está increíble, jóvenes. Acuérdate, lo importante es que el proyecto está completamente fuera de la red. Entonces, la manera de resolver internet de alta velocidad, pues, es a través de internet satelital. Saludos, Elon Musk. Saludos a Elon Musk, que nos patrocine. Que la verdad, sí, ¿eh? O sea, mucha gente que... Bueno, no sé si mucha gente, pero he leído que hay gente que vive... Se construyó su cabañita en medio de la nada y el internet satelital de Elon Musk, Starlink... Sí, le ha ayudado a Starlink, sí. Es la única forma en la que consigue tener internet. Claro, porque era... Es un tema, o sea, nadie quiere hacer concesiones. A mí cuando me pidieron un proyecto off-grid, o fuera de la red, como se conoce en español, quería hacer un proyecto que estuviera a la altura de las expectativas de mis clientes y que vivieran como si estuvieran en la red, aunque estén alejados de la ciudad. Claro, o sea, estás diciendo que no estamos conectados a la red eléctrica y yo veo mini-splits, lámparas, televisiones... Aire acondicionado, absolutamente todo. Todo, todo. Todo lo que quisieras y te puedas imaginar. O sea, aquí sí es el área social del proyecto, ¿no? Aquí sí tienes tu sala, tus dos televisiones, tu bar, tu gran barra, todos los juegos que quieras, dominó, vagamón, ajedrez, billar, tienes una mesa de 14 personas y con unas vistas espectaculares. Ya te entendí. O sea, la pieza de arriba es como si fuera una suite privada, ¿verdad? Por supuesto. Las visitas se reciben aquí. Las visitas se reciben aquí, es correcto. Excelente. 100%. Es interesante, ¿eh? Porque es una casa fragmentada. O sea, en lugar de tener la pieza de sala, comedor, cocina, recámaras, recámaras de visita, todo en un mismo núcleo, se separan los núcleos, ¿verdad? Si tienes el terreno, es algo... Creo que es muy también de la cultura de Estados Unidos, ¿verdad? Me ha tocado visitar propiedades, casas, que el norteamericano o más bien el estadounidense siempre solicita la casita. Que la tenemos aquí también. Ah, a ver. También tenemos la casita, pero te voy a enseñar... Y también tiene un estudio, un estudio de trabajo. Y también tiene la parte de los contenedores, son la bodega como el shed, ¿no? Que tiene... Las casas americanas tienen estas bodegas exteriores, como el barn, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues esa es la versión contemporánea de eso. Ya, 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 ya. Te voy a enseñar el huerto, ¿te parece bien? Y ahora... Y esto está bien interesante, porque mira, si lo analizas desde este lado, se puede entender un poco la sección del proyecto, fíjate. La primera pieza se desplanta a nivel, vamos a decir, de calle, pero luego el terreno va bajando y aparece otra pieza, ¿verdad? Aparece esta, justo aquí atrás de ti. Aparece esta, si quieres... Sí, que es la versión contemporánea de la casita, ¿no? La tienes en este nivel, que es el nivel social, y te puedo enseñar una de las habitaciones. Tenemos unos perros allá también. Tenemos perros, pero ahora vamos a ellos. Te puedo enseñar las habitaciones de visitas, o sea, son habitaciones que siguen con el mismo, con el mismo toque, en colorimetría y demás, de la parte de arriba, pero son mucho más cálidas, mucho más, tienen pisos de madera, tienen, siguen teniendo los shooters de madera, blancos, y, o sea, como siguen siendo como muy cálidas, ¿no? Tienen su baño completo y demás. Excelente, pisos de madera. Y son de dimensiones, ¿cuánto medida? Esto mide 350 por 350 sin closet. O sea, eso también te habla de que las recámaras de visitas no deben de ser dimensiones de recámaras principales, ¿verdad? Ni siquiera de recámaras secundarias, o sea, en teoría la recámara de visita no necesita ni siquiera llegar al 4x4, y eso nos va a hacer menos metros cuadrados de construcción. Por supuesto, por supuesto. Y también que saque el huésped se quede menos días. Tiene sus amenidades, tiene su televisión, tiene su máquina de café, tiene su cama doble. Se podría rentar en el B&B independiente. Tiene su baño completo. Bueno, podría entrar al B&B, pero no creo que al cliente le interese. Pero podría entrar al B&B de manera independiente, supongo que sí. Sí, porque es que el B&B, cuando tú lo habitas y lo arrendas, se vuelve casa negocio. Yo creo que ese es como el espíritu realmente con el que inicia B&B. Claro. Que tú tienes una casa y que te sobra un cuarto y puede ser negocio. Y luego sales y tenemos esta protección en la parte de arriba, porque sales a un exterior otra vez al jardín, pero sigues protegido, ¿no? Tienes una cocina del chef, que así la conocemos aquí, que básicamente es una cocina de servicio. Ok. Que es una cocina completamente equipada, una cocina de menor tamaño. Y te funciona para dar servicio tanto a la zona social del game room, para las comidas y demás, como para que los invitados de las recámaras de la casita tengan un área donde preparar alimentos, correcto. Excelente. Está muy práctico. Y aquí se genera todavía otro espacio de asador. Aquí tenemos otra habitación, igual que la primera que vimos, y luego tienes tu gran barra de asador, que básicamente tienes tu asador de gas, tu asador de carbón, y tienes, vaya, pues es un asador con esta vista, ¿no? Excelente. Vamos a ver si nos permiten estos. Están los patos. Vamos, vamos si quieres, te enseño el huerto. Los patos. Tenemos un huerto de 1200 metros cuadrados en el proyecto, que tiene una combinación de elementos desérticos, tiene un estanque donde tienes patos, gansos, tortugas, y pues una serie de plantas. Está increíble. Y bueno. Me encanta el paisajismo porque se siente, pues obviamente lo endémico, ¿verdad? O sea, no te vas a poner pasto, ¿sabes? Japonés aquí. Es que no lo necesitas porque no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero ahí tienes el campo de golf. Claro. O sea, ya lo estás viendo. Ya lo estás viendo, ya tienes el verde. Lo interesante aquí es, pues, estos elementos. Por ejemplo, este talud que se utilizó para contener también el desnivel del mismo proyecto. Es un talud de piedras con agaves típicos de la región y demás, ¿no? Y tienes esa parte de los naranjos. Este es un naranjo. Tienes un área de asador exterior. Aquí ya sientes que está cerca del mar. Ah, sí. Aquí, digo, si lo puedes ver, aquí ya tienes el mar enfrente. Tienes estas techumbres, ¿no? ¿Qué tal esto, eh? Tiene un cantilíver. Sí, tiene un cantilíver. Y lo muestra muy orgullosamente, ¿no? Aquí los pavorreales se suben. Están todo el tiempo arriba de esta pérgola. Ahí hay uno. Ahí hay un pavorreal, sí. Luego, de pronto, andan por acá. Ok. Entonces, fue un proyecto muy interesante. Ah, se ve que aquí te pudiste divertir. Sí, ¿no? Tiene una cualidad de calidad de vida muy balanceada. Sí, sí, sí. Entre la desconexión que te permite la naturaleza. Digo, acabamos de ver un zorro. Claro. Sí, sí, sí. Aquí pudieras tener tu huerta de vegetales. Sí, sí, la tienes, la tienes. Claro, pues aquí están tus limones. Son limones y estos son aranjos. Ahí tienes, ahí tienes los naranjos también. Excelente. Excelente. ¿Quieres bajar? Si quieres bajamos un poco al... ¿Y el agua? ¿Cómo obtienes el agua? A través de pipas, básicamente. Pipas. Sí. Ok. Pipas de agua y luego todo el agua que se trae al proyecto, 100% se limpia, se recicla, se manda a WC, se vuelve a limpiar y se manda a riego. Entonces, 100%, tenemos una política en este proyecto de cero vertido, así se le conoce, que es 100% el agua que llega al proyecto se limpia y se descarga dentro del proyecto para volverla a los mandos acuíferos. Excelente. Pero bueno, también hay veces que nos divertimos con el agua. Este estanque, que aparte es un estanque de tortugas y patos, que los patos dan huevos y con esos huevos se cocina y tienes gansos y entonces tienes este... y se podrían ir, ¿eh? Pero no se van. Están bien bonitos. Pacho mío. Bueno, ¿te parece si te enseño algo que es inesperado? Pero el proyecto tiene un estudio también. Ok, o sea, también es trabajo. También es trabajo, entonces te lo puedo enseñar y se conecta por la misma columna vertebral del acceso. Excelente. Buenas piedras de granito. Piedras de granito, sí, con eso se generó todo un talud que estando abajo te lo puedo enseñar. Excelente. Que es una manera natural de contener la topografía, si te das cuenta, a través de piedras de granito, vegetación, este pasto se llama pasto cola de zorro y lo interesante de este pasto para contener taludes, es que así como lo ves de abierto arriba, así está la raíz por abajo. Ah, ok. Entonces, si lo pones entre piedras, como en este caso, van conteniendo taludes de manera natural. Y aparte es muy bueno para la región porque es un pasto que ocupa muy, muy poquita agua. Ok. Al final son pastos, ¿verdad? Al final son pastos. Sí, es la guadua. Allí en Colombia me explicaron que el bambú es un tipo de pasto. También es un pasto, claro. Que absorbe tanta agua que crece. Y entonces el proyecto te permite todo este tiempo, con estos grandes cristales, te permite estar todo, o sea, porque si ves de aquí hacia el cuarto de juegos, pues ves estas transparencias, todo el proyecto es esas transparencias. Es una transparencia. Aquí yo veo un poco a Richard Mayer, ¿sabes? ¿Cómo no? ¿Verdad? Un poco esa arquitectura blanca, muy transparente, ligera, ¿sabes? Pero al mismo tiempo arquitectura moderna, lecorbusiana. La verdad, felicidades, es un gran proyecto. ¿Y cuánto tiempo llevó la ejecución? Un año y medio. Pues no es tanto, ¿eh? No, no, no es tanto para las complejidades de la pendiente del terreno, pero tenía una ventaja a la hora de la construcción ese terreno. Así como están fragmentadas las piezas, hicimos un esquema de gestión de obra que nos permitía prácticamente estar en acabados en una zona, cuando estábamos apenas colando losa de cimentación en otra zona. ¿En acabados? Sí, o sea, por ejemplo, el estudio que te voy a enseñar, que está debajo del cuarto de juegos, prácticamente ya estaba en acabados, o sea, ya estábamos metiendo pisos, vidrios y demás, cuando la última planta estaba apenas en losa de cimentación, ¿sí? Entonces traíamos cuadrillas. Sí, 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 sí. O sea, el proyecto, como está tan disperso y tan desfragmentado, nos permitió avanzar una cuadrilla, la cuadrilla que empezó se movía al siguiente nivel y como son niveles cerrabas áreas, iban entrando las cuadrillas de acabados y las siguientes cuadrillas, entonces se iba moviendo, por eso es que el proyecto se fue muy rápido en la obra. Lo planificaste muy bien. Lo planificamos muy bien. ¿Y se empezó desde abajo? Sí, 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 por supuesto. Lo primero que se hizo fue el muro de contención que ves al final. Ok. O sea, fíjense qué interesante. Empezó desde la parte más baja y desde atrás, o sea, te hubiera... Te costó mucho tiempo ver el avance, ¿sabes? O sea, el cliente... Claro, claro. El cliente se desespera. Se desespera, ¿sabes? Sí, porque el cliente ya quiere ver todo. Dónde va a estar él, ¿no? Ajá. Dónde iba a estar él, pues era el final. Claro. Entonces lo primero que... Sin embargo, eso lo hizo mucho más eficiente todo. Claro, claro. Fíjate, algo que me gusta es que llegas de esta gran escalera, y eso podría ser un poco contrario a lo que te enseñan en la carrera de arquitectura, y de pronto llegas y llegas a un espacio como muy... Más compacto. Muy compacto, porque queremos que prácticamente no te des cuenta lo que sigue, ¿no? Ok, 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 tienes la sorpresa. Tienes la sorpresa. Entonces aquí cambia el lenguaje completamente. Entonces aquí ves, por ejemplo, habrá una serie de arbolitos que recuperamos, que son típicos de esta zona, se llaman toros, y estos árboles los recuperamos durante la construcción del terreno. No sé, aquí se cuidaron y todo, y al final se seplantaron aquí. Qué belleza. Y soportan, soportan el trasplante. Soportan el trasplante porque son árboles desérticos, de hecho no tienen riego. O sea, son protegidos, ¿verdad? Sí, sí, son protegidos. O sea, los cuidamos porque además que queríamos cuidarlos, había que cuidarlos, son desérticos. Es una especie endémica, sí. Este, mira, aquí puedes ver... Es una belleza la piel del árbol, fíjense. O sea, tiene tan poca agua que va perdiendo la piel. Sí, 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 se va exfoliando. Se va, ajá. Aquí puedes ver el, bueno, de aquí puedes ver el estanque de los patos y esta es la, al final del terreno, por gravedad, toda el agua llega a esta que es la planta de tratamiento del proyecto. Aquí es donde se limpia toda el agua, pasa por una serie de cámaras y en las últimas cámaras se recoge con una bomba y se vuelve a mandar agua arriba. Ok. Y otra vez vuelve a bajar por gravedad. Entonces, después de que se utiliza, vuelve a subir y ahora a los inodoros. A los inodoros, después regresa, vuelve a limpiar y se va a riego. A riego, qué locura. Que en teoría podrías regresarla a inodoros las veces que quisieras. ¿Sí? Sí, pero en algún punto tienes que descargar el agua porque si no te vas acumulando agua y agua y agua, ¿me explico? O sea, la puedes regresar a inodoros, pero como traes más agua limpia, vas acumulando más agua. Ah, ya te entendí. Entonces, tienes que dar el ciclo. Pero también tienes cisternas independientes, ¿no? O sea, tú podrías decir, a ver, esta pipa es como el agua de la alberca. Sí. El agua de una alberca no se debe de... Alimentar. De tirar. Ok. O sea, siempre tiene que recircular. Claro, claro. Entonces, una alberca se llena una vez al año. Claro, claro. Aunque aquí, por incidencia solar, perdemos bastante agua en el verano por evaporación. Ok, ok, ok. O sea, ahí sí estamos... Y es una pérdida importante. Estamos hablando como de uno o dos centímetros al día. Ah, ya, ya. Por pura evaporación. Por pura evaporación. Sí. Pero bueno, básicamente que este es el área más baja del proyecto, es donde está la planta de tratamiento. Ah, y aquí vemos la antena de Starlink. La antena de Starlink metida entre el paisajismo del proyecto, si te das cuenta. Interesante. O sea, todo este talud fue un talud que diseñamos nosotros. Entonces dijimos que había tres cisternas de agua potable, que te hacían un total de alrededor de 35 mil litros. Correcto. ¿Y cuántas cisternas hay de aguas grises? Son cámaras. Ahí ya no hablamos de cisternas como tal, hablamos de cámaras. Y son una serie de cámaras que van filtrando el agua y van haciendo procesos. Entonces el agua sucia, o el agua negra, empieza a empujar el agua conforme se va convirtiendo en agua gris. ¿Me explico? Ok, ok, ok. Entonces aquí, por ejemplo, desde aquí puedes ver el pergolado del cuarto de juegos. Está arriba, ¿no? Sobresale. Y si quieres entramos al estudio. Excelente. Que se repite la estructura de concreto. Se repite la estructura de concreto. Pero aquí tienes otra piedra, ¿verdad? ¿Qué piedra es? Esta es una piedra de ingeniería. Es un recubrimiento más claro. Creamos un carácter un poco más industrial en este espacio, ¿no? Me recuerda con esta piedra de Bali, ¿no? Como con estos medio verdes. Sí, sí, sí. Y grises y blancos. Ok, alturas. ¿Qué alturas tenemos aquí? Aquí tenemos prácticamente una altura y media, ya cerca de cinco metros. Ok. Con una estructura de concreto aparente, con columnas y vigas, muy orgullosas de ser columnas y vigas. Y con un interiorismo más de, un poco más industrial, ¿no? Con grandes ventanales hacia el norte. Aquí ya estamos viendo norte. ¿Se recuerdan, jóvenes, que en Cabo el norte es la montaña? ¿Podríamos decir? Sí, sí, la laguna, digamos. La sierra de la laguna le llaman. Lo que verías al final sería la sierra, sería la montaña. Y el mar está hacia el sur, está hacia el... Sur, suroeste. Suroeste. Sí, en Cabo San Lucas. En San José lo tendrías completamente al sur. Al sur, ok. Y bueno, tienes grandes espejos que no solo le bajan un poco la fuerza al concreto aparente, sino además te reflejan esa vista que es espectacular, ¿no? Entonces... Están grandes los espejos, sí, sí, sí. Estás viendo el cielo. Correcto. Y luego tienes estas entradas de luz que vienen del cuarto de juegos, que es un espacio completamente acristalado. Tienes el piso de vidrio ahí. Claro. Ok, buenísimo. Y entonces compensas un poco la entrada de luz de los... De los espacios. De los espacios. Buenas tardes, jóvenes. Aquí está todo el equipo. ¿Alguien tiene que trabajar? Alguien tiene que trabajar. Más perritos. Los perritos abundan. Entonces, pues, este es el espacio del estudio. Que mide lo mismo que la pieza de la terraza. Claro. No, la casa está en el otro sentido. Pero mide lo mismo. La misma modulación de columna a columna. La misma profundidad. Entonces, estamos utilizando el mismo módulo para generar cochera, habitaciones, cuarto de juegos, oficinas. El mismo módulo te sirve para cambiar de espacios. Para trascender de espacios. ¿Ves? Claro, claro, claro. Es que es súper eficiente porque... 100% modulado. ¿A qué responde el módulo? Al 1.22 por 1.22. ¿A la hoja de triplay? A la hoja de triplay. Claro. Y la puedes ver, ¿eh? O sea, ahí está. Ahí está estampada, mira. Ahí traes el 2.44 y el otro es 1.22. Excelente. Y aquí le agregaste algo al concreto como para que se vea como este matiz, como un poquito... No, no, no le agregamos nada. Lo que hicimos es... Infectados, ¿no? Porque tiene como un ligero barniz, ¿o qué es? ¿Un sellador? No, lo que sabes que hicimos con este concreto es lo colamos y después de colarlo, ya que lo desimbramos, le metimos una carda, una pulida. Ok, 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 ok. Lo pulimos todo, 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 todo. Ah, por eso le sacó ese brillo. Por eso le sacó ese brillo, lo pulimos. O sea, ¿no está sellado? No está sellado. Lo puedes sentir, es bastante liso, pero sigue siendo solo concreto, claro. Excelente. Y entonces, ¿cuántos metros cuadrados en construcción tiene total la propiedad? De áreas cubiertas. De áreas techadas, alrededor de 700 metros cuadrados. Casi 700 metros cuadrados de áreas techadas. Está grande. De áreas con piso. Con piso tenemos más. Tenemos como 800 metros cuadrados. Este zócalo, este gran zócalo de acceso, solamente son cerca de 150 metros cuadrados. O sea, todo el andador. Sí, todo el andador. El andador es importante, es la columna vertebral. Hasta acá, o sea, los 150 son hasta acá. Hasta acá, hasta acá. No nomás es la parte de arriba. Correcto, correcto. Ok. Y aparte tienes todas las áreas permeables, que es todo el huerto, que son 1200 metros cuadrados. Sí, claro. Si no, todo esto es muchísimo. Sí. Pero bueno, no podríamos tener los patos y los gansos si no tuviéramos ese espacio. Excelente. Pues así es. Espero que te haya gustado el proyecto. Muchísimas felicidades. La verdad que es una joya. Es una joya la arquitectura y es una joya la naturaleza. ¿Sabes? O sea, lo que te rodea yo creo que complementa muchísimo el proyecto y con estos torones se entiende la importancia, ¿no? Se entiende cómo la naturaleza tiene que volverse como esa simbiosis entre arquitectura y el ser humano, ¿verdad? Porque al final de cuentas tú aquí tienes que recorrer la arquitectura y tienes que salir al sol, tienes que salir al viento. Claro, no hay otra forma de recorrer este proyecto. De recorrerla sin estar en la naturaleza. Este proyecto es interior, exterior, interior, exterior, interior, exterior todo el tiempo y aparte es un proyecto aislado, estás solo. Claro, 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 claro. Pues bienvenido a Los Cabos. Muchísimas felicidades. Gracias, Abraham. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Progressive Design Firm en todos lados, en Instagram, Facebook, YouTube. Vayan a ver un buen podcast que está haciendo este señor. La verdad está haciendo un gran trabajo. ¿Cómo encuentran tu podcast? Progressive Design Firm en YouTube. Sí. Excelente. Vayan a verlo, vayan a seguirlo en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos. Siempre es un gusto conocer tu arquitectura. Gracias, Abraham. Hasta pronto, jóvenes. Hasta pronto. Que te parezca adelante. Pa. Chao. 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 Gracias por ver el video.